Las variantes con carrocería familiar, la verdad es que tradicionalmente no han tenido mucho éxito en el mercado español. Pero eso no es así en el resto de Europa. Por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Portugal o en Italia... ...las variantes de tipo Brake sí se venden en grandes cantidades, a veces incluso más que las del modelo del que derivan. Esa es la razón por la que también tienen mucho peso en esta edición del Salón de Ginebra. Y seguramente el ejemplo más destacado en el mercado generalista sea este coche que tenéis aquí, el nuevo Megane Sport Tourer. La nueva generación del Renault Megane no ha tardado mucho en recibir la variante familiar Sport Tourer. Al igual que el Megane compacto, el Sport Tourer presenta un gran salto de calidad respecto del modelo precedente... ...además de una línea muy acertada. Su longitud es de 4,63 metros, o lo que es lo mismo, 28 centímetros más que el Megane de cinco puertas. Las plazas traseras son más espaciosas que en el modelo anterior, aunque los pasajeros no disfrutarán de una gran superficie acristalada. El maletero ofrece 521 litros de capacidad, 87 más que el Megane compacto, además de una profunda superficie de carga y un práctico doble fondo. Y además contamos con unos mandos para plegar los asientos desde el mismo maletero. Pero además toda la tecnología que equipan vehículos de segmento superior y que ya equipamos normalmente en el Megane que está ahora en mi mito comercializándose... ...como son por ejemplo todo lo que es la pantalla Erlink, Erlink 2, que es la pantalla vertical de grandes dimensiones. Lleva todos los sistemas de ayuda a la conducción que nos permite conducir si cabe aún más seguros. Y por último hay un elemento dentro de lo que es el acabado GT, fundamental dentro de lo que es las aspiraciones tecnológicas de la marca... ...que es mostrar todo el legado del 4 Control, que es la dirección a las cuatro ruedas. Eso sí, las unidades mostradas por Renault en su stand del Salón de Ginebra correspondían únicamente a la versión GT. Este nivel de acabado de orientación deportiva equipa el motor de gasolina 1.6TC de 205 caballos... ...y ofrece el eficaz sistema Ford Control de cuatro ruedas direccionales. En cualquier caso el Megane Sport Tourer también estará disponible con motores de gasolina de 100 y 130 caballos... ...y diésel de 90, 110 y 130 caballos. La coreana Kia ha elegido el Salón de Ginebra para presentarnos el nuevo Optima Sportswagon... ...que se convierte en su primera berlina del segmento D con carrocería brake. La variante familiar conserva el atractivo visual del Optima Sedán, con una apariencia elegante y al mismo tiempo deportiva. Respecto de aquel, contamos con 50 litros más en el maletero, hasta alcanzar un total de 533 litros. Para asumir esta mayor capacidad de carga, el eje posterior ha sido reforzado y emplea unas suspensiones de tarado más firmes. Y a propósito, un buen detalle del Sportswagon es que los respaldos de las tres plazas posteriores... ...pueden ser abatidos individualmente para aprovechar al máximo el espacio interior del vehículo. El Kia Optima Sportswagon saldrá a la venta en el último trimestre de 2016. El nuevo Fiat Tipo, premiado por Autobest como la compra más inteligente, completa su gama de modelos con la llegada del Tipo Station Wagon. La nueva versión brake es 20 centímetros más larga que el Tipo de 5 puertas, con una longitud total de 4,57 metros. La habitabilidad de las plazas traseras no es la mejor, pues no sobra mucho espacio hasta el techo. Pero a cambio, la capacidad de carga sí es bastante buena, con un maletero de 550 litros... ...cuya bandeja inferior puede ser colocada en diferentes posiciones. El Fiat Tipo Station Wagon llegará al mercado con motores diésel de 95 y 120 caballos... ...y gasolina de 95, 110 y 120 caballos, haciendo gala, por supuesto, de una interesante relación entre calidad, equipamiento y precio. Queremos llegar al público que busca, que se preocupa por la relación calidad-precio. Y en este sentido yo creo que Tipo da la mejor relación calidad-precio del segmento y realmente con diferencia. Y si no fuera así, si no lo creyera, no lo diría. En el segmento Premium probablemente la novedad más destacada sea este coche que tenemos aquí, el Volvo V90. Un automóvil que, como es lógico, está directamente emparentado con el S90 y el XC90... ...con el que comparte plataformas, buena parte del diseño y muchos componentes. Y de momento lo único que puedo decir viéndolo en vivo, por primera vez, es que es un coche espectacular. El nuevo V90 llega al mercado empleando la misma receta de las últimas creaciones de Volvo. Refinamiento, elegancia y modernidad, siendo esta última una cualidad difícil de encontrar en otras épocas de la firma escandinava. Esta variante de carrocería Brake mide 4,94 metros de longitud, dos centímetros menos que el S90 del que deriva. Sus plazas traseras son realmente espaciosas, mientras que el maletero presenta una bandeja interior de accionamiento hidráulico... ...y unos prácticos mandos para abatir a distancia los asientos posteriores. Su capacidad de carga es de 560 litros, que pueden llegar hasta los 1.526 litros si abatimos la segunda fila de asientos. El Volvo V90 estará disponible con motores diésel de 190 y 235 caballos y gasolina de 254 y 320 caballos. También llegará a una potente versión híbrida enchufable de 408 caballos de potencia total. Ya sabíamos que la Audi S4 Sedan no podía estar sola por mucho tiempo... ...y ahora por fin se ve acompañado de la característica versión Avant. Este brake de carácter deportivo comparte la base mecánica del modelo de cuatro puertas... ...con el mismo propulsor 3.0 TFSI de 354 caballos, caja automática Active Tronic de 8 velocidades... ...y el célebre sistema de tracción integral 4. Todo ello claro está con las ventajas prácticas del portón trasero... ...más los 25 litros que ganaremos respecto del sedán. El maletero de la versión familiar tiene una capacidad de carga de 505 litros. El nuevo Audi S4 Avant llegará a nuestro país a lo largo del próximo verano. Y hasta aquí los modelos de corte tradicional con carrocería brake. Pero si lo que estáis buscando es de verdad un automóvil familiar con mayúsculas... ...no os perdáis este proyecto conjunto entre el grupo PSA Peugeot Citroën y Toyota. La colaboración entre estos dos gigantes del automóvil ha dado lugar, como es lógico... ...a un modelo para cada marca. Peugeot Traveller, Citroën Space Tourer y Toyota Pro-Ace Verso... ...que sustituyen respectivamente a los anteriores Expert, Jumpy y Pro-Ace. Hablamos por tanto de vehículos de tipo combi y origen comercial... ...adaptados al transporte de pasajeros y con capacidad para hasta nueve personas. Los tres modelos son muy parecidos entre sí... ...y de hecho se distinguen más por la identidad visual de cada una de sus marcas... ...y por detalles de equipamiento que por otra cosa. Coinciden además en ofrecer una fantástica modularidad interior... ...una calidad de acabados más que correcta... ...y un equipamiento tecnológico destacable para su categoría. Todo ello, sumado a sus dimensiones compactas, los convierte en estupendas alternativas... ...frente a los monovolúmenes tradicionales. En esta categoría podemos encuadrar al nuevo Ssangyong XLV... ...un vehículo familiar de cinco plazas al que la marca coreana cataloga como SUV... ...pero que en la práctica es algo más difícil de clasificar. El XLV se sitúa medio camino entre un crossover y un monovolumen tradicional... ...y con sus 4,35 metros de longitud destaca sobre todo... ...por ofrecer una buena relación entre tamaño, habitabilidad y capacidad de carga. Comparte con el Tivoli la misma plataforma y la misma distancia entre ejes... ...pero su mayor voladizo posterior le permite ofrecer un volumen de carga... ...de hasta 720 litros si aprovechamos el espacioso doble fondo del maletero. Se echa en falta que los asientos traseros sean correderos... ...pero al menos ofrecen sobrado espacio para dos adultos... ...y como viene sucediendo con los últimos modelos presentados por Ssangyong... ...se aprecia un claro salto adelante en cuanto a diseño y calidad de acabado. Efectivamente, volvemos al Salón de Ginebra con una primicia mundial... ...el año pasado presentamos el Ssangyong Tivoli... ...este año presentamos el XLV, también en primicia mundial. Las características del Ssangyong XLV, las más destacables son... ...que es un coche muy amplio con un maletero de 720 litros de capacidad máxima... ...con mucho espacio atrás y adelante... ...una banqueta trasera con una inclinación de 32 grados... ...sobre todo un coche enfocado a familias que busquen un monovolumen compacto... ...con mucha habitabilidad, con mucha garantía y con motores eficientes... ...1600, tanto gasolina como diésel. El nuevo Ssangyong XLV saldrá a la venta el próximo mes de mayo... ...dando elegir entre un motor de gasolina de 128 caballos... ...y un turbodiesel de 115 caballos, además de versiones 4x4. ...y un turbodiesel de la venta el segundo mes de mayo... ...y un turbodiesel de la venta el segundo mes de mayo...